No hagas ruido, déjalo que duerma, tal vez sueñe con un mundo de ilusión. Pobre negro, lleva su alma enferma, sin más salario que esa prisión, déjalo que duerma, hasta mañana que la campanada le ordenará. Irá al trabajo en hora temprana, o el látigo fiel lo llevará. Y así van los negros muy tempranos al bandero. Laboramos, no siempre, laboramos, laboramos, no siempre, laboramos, no siempre, laboramos. Ese negro Rafael, que dice va a trabajar Ese negro Rafael, que dice va a trabajar Mentira no va a serena, nada más sirve pa' comer Elaborando siempre, elaborando Cuando venga el mayorada, te va a amarrar como un güey Cuando venga el mayorada, te va a amarrar como un güey A ti mismo en el bandero, que paliza te va a dar Elaborando siempre, elaborando Elaborando siempre, elaborando Elaborando siempre, elaborando En tu pellejo va a untar, uy, sal aguardiente y ají En tu pellejo va a untar, sal aguardiente y ají Luego te va, pregunta negro, que es lo que tú haces ahí Elaborando siempre, elaborando Elaborando siempre, elaborando Elaborando siempre, elaborando Elaborando siempre, elaborando Y así alegraba, su parrandea El mundo entero, que es embriago Con trago dulce, sin apurar Si era un suplicio, lo que le dio Y así alegraba, su parrandea Elaborando siempre, elaborando Negros secundió, laborando siempre, laborando siempre, laborando siempre, laborando siempre, Buenas noches.